Colombia, te saludo desde San Andrés. Colombia, lo saludo desde el Golfo de Urabá. Te saludo desde La Guajira. Te saludo desde el Océano Atlántico. Te saludo desde el Golfo de Morrosquillo. Te saludo desde Coveñas. Te saludo desde el Pacífico Sur. Te saludo desde Tumaco. Te saludo desde la Amazonía. Te saludamos desde los Llanos Orientales. ¡Viva Colombia! Compartir contigo estos 77 años de honor y victoria, ejerciendo soberanía y dando la vida por ti, es un gran orgullo. Infantería de Marina, pocos buenos y orgullosos. ¡Viva Colombia! Gracias por ver el video